Buenas, quería compartir este mensajito con ustedes y disculpen que el papel está viejito y tiene marcas y pues disculpen por eso, pero todavía quería compartir esto con ustedes. So, nunca más, nunca más confesaré no puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13 Nunca más confesaré pobreza, porque mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4.10 Nunca más confesaré temor, porque Dios no me ha dado el espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Segunda Timoteo 1.7 Nunca más confesaré duda y falta de fe, porque Dios ha dado a todas sus criaturas la medida de fe. Romanos 12.3 Nunca más confesaré debilidad, porque Jehová es la fortaleza de mi vida. Salmos 27.1 Y el pueblo que conoce a su Dios se enforzará y actuará. Daniel 11.32 Nunca más confesaré que Satanás gobierna mi vida, porque mayor es el que está en vosotros, Jesucristo, que el que está en el mundo. 1 Juan 4.4 Nunca más confesaré falta de entendimiento, porque Dios ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría. Primeras Corintios 1.30 Nunca más confesaré enfermedad, porque por sus llagas fui curada. Isaías 53.5 Y Jesús mismo tomó mis enfermedades y llevó mis dolencias. Mateos 8.17 Nunca más confesaré pasares y frustraciones, porque estoy echando todas mis ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Primero Pedro 5.7 Con Cristo estoy libre de preocupaciones. Amén. Amén. Nunca más confesaré esclavitud, porque el Señor, el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3.17 Y mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nunca más confesaré condenación, porque no existe la condenación para aquellos que están en Cristo. Romanos, yo creo que dice 8.1 Amén. No sé lo que dicen los demás, pero creo que dice Romanos. Ok. Bueno. Pues ahí está. Ahí está el mensaje. Como dije, disculpa que está bien viejito el papel. Y me lo he llevado para todos lados. o tiene marquitas y cosas así. Ok, bueno, pues que tengan buenas tardes, que Dios me lo bendiga. Recuerda que si crees que Jesús, crees en Jesús y que es el Hijo de Dios que derramó su sangre en la cruz por nuestro pecado, vas a ser salvo. Pero también tienes que seguir la palabra de Dios. Estudia, lee la Biblia, estudia la Biblia, oración, ayuno y dile a los demás. Gracias, que tengan buenas noches y que Dios me lo bendiga. Bye.